Música Amigos de Noticel, muy buenos días. Estará el tiempo variable, más nublado y lluvioso entre hoy y el sábado, a consecuencia de los remanentes de un frente frío, y una vaguada viene a complicar el panorama meteorológico también para el domingo. Por lo tanto, hasta el martes va a tener que contemplar en sus planes la presencia de nubosidad y lluvias e incluso tormentas eléctricas. Las condiciones marítimas también se van a ver deterioradas por el aumento en la velocidad del viento, que va a estar soplando principalmente del este-noreste, entre 15 a 20 nudos, y el oleaje alrededor de Puerto Rico va a estar aumentando de 5 a 8 pies. Le pido precaución a los bañistas y navegantes y también a aquellos de ustedes que en su rumbo del día tengan que pasar por alguna región donde puede haber algún tipo de inundación o algún derrumbe menor. Por lo tanto, esté muy atento a los boletines actualizados del tiempo. En cuanto al trópico, no tenemos ningún sistema activo. Sin embargo, a consecuencia de esta vaguada que va a estar moviéndose sobre nuestra zona, la semana que viene pudiera desarrollarse otra baja presión al noreste de Puerto Rico, tipo como lo que fue Óscar, pero estaremos observando este patrón. De seguro, pues esto no tiene tampoco nada que ver en nuestras condiciones del tiempo. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!